Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo acerca de conservación. Hoy les voy a mostrar la limpieza y reparación de dos especímenes. En primer lugar tenemos esta rana, miren qué linda que es esta rana. Estaba en exhibición en el hall de mamíferos acá en el museo, en un lugar en el que estaba un poco escondida. La gracia era que los visitantes a medida que iban caminando por el hall de mamíferos pudieran decir, ¿qué hace eso ahí que no es un mamífero? Entonces bueno, cuando estaba en exhibición esta base de madera que tiene estaba cubierta por estas piedritas rojas, entonces ahora toda la base está toda como con este polvillo rojizo medio rosa, entonces la idea es que vamos a limpiar un poco esta rana para que quede en mejor estado para poder estudiarla o quizás volver a traerla en exhibición. Lo que estamos haciendo entonces al principio es simplemente sacar todas estas piedritas, que no las queremos, pero algunas de ellas están en lugares un poco complicados, entonces las vamos moviendo un poco por acá o un poco por allá. Ahí está. Y ya va quedando cada vez mejor la pobre rana sin todas estas piedritas que están en el camino y no nos dejan ver lo que está pasando con los huesos. Porque la idea de tener este animal es poder ver sus huesos. Entonces seguimos sacando un poco las piedritas y después de sacar las piedritas lo que vamos a hacer es un poco con este pincel que tengo en la mano, vamos a ir sacando el polvillo este que no nos gusta para nada. Entonces ahí lo vamos removiendo y otra técnica que a veces usamos para limpiar son las mismas esponjas que ya les mostré en el vídeo en el que estaba limpiando el caballo, así que asegúrense de mirar ese vídeo porque está buenísimo como sale todo el polvo que tenía un cráneo de caballo en la misma serie de vídeos, no se lo pierdan. Y ahí más o menos van viendo cómo va quedando. Por supuesto que no lo voy a terminar acá porque hay mucho trabajo que hacer, pero es una primera aproximación de cómo va quedando esta pobre rana que tenía todo este polvillo rojo y estaba un poco sucia y no estaba para nada feliz, para nada alegre. Entonces, otra cosa que les voy a mostrar hoy, además de la limpieza de esta rana, es otro espécimen que también estaba en el hall de mamíferos, que es un pequeño ciervo. Lo tengo al lado mío y ahora se los voy a mostrar cuando termine de sacar un poquito más de este polvillo. Ahí está. Entonces, esta es una primera aproximación. Obviamente no queda así, va a quedar mucho más limpia cuando termine de trabajar con la rana, pero en primer lugar la idea es sacar todo esto que estaba junto a la rana que no lo queremos tener. Así que bueno, por lo menos ahora los huesos no están en riesgo y podemos seguir limpiando este espécimen tranquilos. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de este pequeño cervito que, como les dije, estaba también en exhibición en el hall de mamíferos. Vamos a dejar la rana en un costado y lo que le pasó durante el tiempo que estuvo en exhibición es que se le salió uno de los dedos. Y acá pueden ver que yo colecté ese dedo. Ahí está el dedito que colecté. Entonces, la idea que lo que vamos a hacer hoy es primero vamos a sacar un poco estas piedritas que están por acá porque están en el camino. Ven cómo se mueve la pata, está suelta. Vamos a poner una pequeña protección acá y vamos a usar un adhesivo que es un adhesivo que se llama de archivo, un adhesivo de conservación. Y lo que vamos a hacer es utilizarlo lentamente con este dedito. Acá lo pueden ver. Vamos a mojar el pincel y ponerle el adhesivo al dedo. Y ahora, despacio, con mucho cuidado, vamos a pegar este dedo. Ahí lo ven cómo queda el ciervo con su dedito pegado. Así que bueno, la idea era mostrarles un poco el trabajo de conservación que hacemos acá en el museo con un poco de limpieza y con un poco de reparación de algunos especímenes. Como les dije, tenemos un video también de conservación preventiva. No se lo pierdan. Y además, tenemos otro video acerca de limpieza y reparación de plumas de animales embarsamados. Muchísimas gracias.